Hola, soy Harumi Kunimoto y bueno, en esta sesión vamos a ver el propósito de vida. Vamos a ver en qué consiste el propósito de vida. Bueno, básicamente consiste en tener objetivos en la vida que conforme vayamos logrando se arme como un proyecto final. Todo lo que te gustaría hacer lo englobas, lo que te gustaría hacer para ser feliz en la vida y que te ayuden a conseguirlo y sirva como guía para aterrizar tus metas, ¿no? Y esto defina qué camino tomar en cada área de tu vida. La definición de objetivos de vida es, bueno, más o menos se divide en tres partes, ¿no? Elige metas que sean importantes para ti, ¿no? Vamos a priorizar. Vamos a establecer un plan de acción, ¿no? Que es importante para poder buscar también puntos de motivación internos o externos. Para muchos el tema interno es de repente, no sé, pues no, el amor a un familiar, de repente el sentirte realizada como profesional, ese es un tema interno, ¿no? El externo es que de repente puedas comprarte un auto, comprarte una casa, viajar. Entonces, esas son motivaciones externas, ¿no? Ahora sí, es una técnica, el ikagai es una técnica que te va a servir, es muy útil, ¿no? Y que tú la puedas aplicar en tu vida. De hecho, vas a poder encontrar tu propósito, ¿no? El propósito de vida. No importa la edad que tengas, es fundamental que de repente lo puedas encontrar cuando seas, no sé, pues no, adolescente. Pero si es que hasta esta etapa de tu vida no lo has podido ver, bueno, ahora te lo voy a explicar, ¿no? ¿De qué se trata? Bueno, el ikigai es un concepto japonés que no tiene una traducción literal porque puede definirse como la razón de vivir o la razón de ser, ¿no? Lo que hace que la vida valga la pena vivirla, ¿no? Se divide en cuatro etapas, ¿no? Cuatro secciones, que es lo que básicamente es la misión, la pasión, la vocación y la profesión. Vamos a primero avanzar al siguiente slide. Y el ikigai es tu pasión, que significa la combinación de lo que amas hacer y de aquello en lo que eres bueno, ¿no? Esa es la pasión. Tu misión está en el equilibrio entre lo que necesitas en el mundo de ti y lo que tú amas hacer. O sea, ¿qué es lo que necesita el mundo de ti y qué es lo que tú amas hacer? ¿No? Ese es el equilibrio, esa es tu misión. La vocación se encuentra cuando lo que necesita el mundo de ti se combina con aquello que sabes hacer y por lo que te pueden pagar, ¿no? Y por último, tu profesión es cuánto te pueden pagar por aquello en lo que eres bueno. Entonces, si vemos el gráfico que puedes ver aquí en el slide, vamos a poner, vamos a dibujar cuatro círculos, ¿ok? Vamos a dibujar cuatro círculos donde en el medio vas a poner el ikigai, ¿no? Y arriba vas a poner lo que amas. Todas las cosas que tú amas hacer. Ya sea, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta mucho el mar, a mí me gusta mucho nadar, a mí me gusta mucho escuchar a las personas, ayudarlos, tengo vocación de servicio. Lo que amas hacer, ¿no? En general. Luego vas a poner la pasión, ese en lo que eres bueno, ¿no? De repente yo soy buena bailando, ballet, tocando un instrumento musical, en deporte, ¿no? También puedes poner la pasión ahí. La profesión es por lo que te pueden pagar. De repente está muy orientado al tema de por qué elegiste esta carrera, ¿no? La carrera que estás estudiando, ¿ya? Es lo que tú dices que vas a estudiar porque te van a pagar por eso, ¿no? Es lo que vas a realizar toda tu vida. Y la misión, ¿qué crees que el mundo necesita de ti? ¿No? Entonces, si vemos en la próxima diapositiva, vamos a tener que realizar, ¿no? ¿Cómo aplico el método del IKIGAI en mi vida, ¿no? Dibujas cuatro círculos, como ya lo hemos visto, y les tienes que asignar un color diferente a cada uno. El color que tú desees, ¿ok? En el primer círculo vas a escribir todo lo que amas hacer, lo que te gusta y lo que disfrutas, ¿no? Leer, pintar, cantar, como ya habíamos mencionado. En el segundo círculo vas a poner todo lo que se te da bienhacer, ¿no? En el tercero piensas en todas esas habilidades y conocimientos valiosos por lo que los demás piensas que eres bueno o están dispuestos a pagar, ¿no? Y en el cuarto vas a describir todo lo que serías capaz por los demás o por el planeta, por el mundo en sí, ¿no? Une los cuatro círculos y de acuerdo con el gráfico que he visto anteriormente, vas a ir descubriendo poco a poco tu pasión, tu visión, tu vocación y tu profesión. Ya, es una técnica que también voy a dejarte un video con el paso a paso para que tú lo puedas visualizar. En el aula virtual vas a poder encontrar un video con el paso a paso para que también puedas realizarlo y sea más completo, ¿no? Bueno, ¿cómo aplico el método Ikigai en mi vida? Una vez que hayas descifrado estos cuatro aspectos de tu vida, pregúntate si uno coincide con lo que anotaste o con lo que estás haciendo en este preciso momento en tu vida, ¿no? Bueno, apuntaste algo y fíjate si coincide con lo que realmente estás haciendo ahora. Si no es así, no te preocupes, ¿no? Ya sabes lo que tienes que hacer, ya lo descubriste. Desde ahora empiezas a cambiarlo. Ahora no es de la... ya mañana lo cambio, no. Tienes que... bueno, son pasos. Y primero también tienes que priorizar y ver si es que puedes lograrlo de aquí a semanas o un mes, ¿no? Por ejemplo, cuando equilibres los cuatro pilares de tu vida, habrás encontrado tu Ikigai, te sentirás más motivado día a día e incluso mucho más feliz porque vas a lograr encontrar realmente tu propósito. Esta técnica te la he explicado de manera bastante rápida, pero como te digo, es muy útil para que tú puedas sentirte más satisfecho contigo mismo y de repente poder compartirlo con otras personas para que puedas encontrar también el propósito. En el foro de la semana vamos a subir tu Ikigai respectivo y me vas a comentar qué es lo que has sentido, ¿no? O de repente ya... no, yo ya lo he realizado antes y si me ha resultado, entonces serías como un testimonio de lo que te estoy diciendo es realmente verdad, ¿no? Si es que encuentras el Ikigai en tu vida, vas a poder sentirte más satisfecho. Y de repente sí puedo encontrar a alguien en este taller que ya lo haya realizado. Pero si no, también vas a encontrar el tema de que coinciden las acciones que tú has puesto con las que estás realizando o de repente no, ¿no? Ahora, el test de PIL es bastante utilizado también para encontrar el propósito de vida y me gustaría que también lo puedas aplicar. El propósito... el test de PIL significa propósito vital y es un instrumento difundido y utilizado en una investigación que tiene como objetivo medir el sentido de vida de... de repente de que no haya un vacío existencial, ¿no? Por lo que las puntuaciones que se obtienen indican la presencia o carencia del sentido de vida. Vamos a encontrar también en el aula virtual el test de PIL, ¿no? Y vas a responder las preguntas del cuestionario. Apuntas las respuestas en un documento Word y súbelas como producto académico. También vas a encontrar el tema de la interpretación, del puntaje que tú obtienes, lo vas a encontrar, vas a encontrar la interpretación. Entonces, con estas dos actividades creo que puedas tener mucho más claro el propósito de vida. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión.